¡Largaron el premio Barry's Dream! Sale a hacer la delantera el 7, pequeña ventaja sobre el 1, cerca del 6. Más abierto se viene desempeñando el 8, recorre los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el número 1, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 6. A medio cuerpo se viene arrimando el 7, la cuarta posición para el 8. Por dentro viene avanzando el 3, más abierto lo viene haciendo el 4. Por dentro corre el 2, cierra la marcha el 5. Pasan por la señal indicativa de los 1.400 metros, siempre con el número 1 en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio viene accionando el 7. Por dentro se viene arrimando el 2, más atrás lo viene haciendo el 3, ganando posiciones el 4. Más atrás el 2, continúa cerrando la marcha el 5. Pasan por la señal de los 1.200 metros, siempre con el de la caballeriza Panamá en la vanguardia. El número 1, acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. A dos cuerpos se viene desempeñando junto a la empalizada el 7. Abierto, gana terreno, va en busca de los punteros el número 4. Por dentro viene avanzando el 3, más atrás lo viene haciendo el 2. El 8, continúa cerrando la marcha el 5. Dejan atrás la señal de los 700 metros. Siempre el 1 como puntero, marca el camino, acciona con ventaja sobre el 6. El 3, se arrima el 7, más abierto, carga el 4. Los competidores se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abierto el 1, pequeña ventaja sobre el 3. Que lo viene emparejando, pasa a comandar. Más abierto se viene desempeñando el 6. Por dentro el 7, más atrás lo viene haciendo el 4. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 3. Va estirando la ventaja sobre el 1. Abierto el 6, por dentro el 7. Desde el fondo el 8, más atrás lo viene haciendo el 2. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia el 3. Va estirando la ventaja sobre el 1. La tercera posición para el 7. Más abierto el 6, por dentro corre el 8. 50 metros finales. El 3 corre firme en la vanguardia. Pocos metros se va a imponer el 3. Con apreciable ventaja sobre el 1, el 7, el 6, el 8, el 2, el 5, el 4. Y cruzaron el disco.